¡Qué chulo! ¿De qué va? Hoy te representan la leyenda del hilo rojo. Es una historia tradicional. ¿Ah? ¿Cuento chino? Lo digo sin doble sentido. Es muy bonita. Cuenta que hace mucho tiempo un niño se encontró como anciano bajo la luz de la luna y señalando a una niña que estaba junto al río le dijo Esa niña será tu esposa porque te he unido a ella con el hilo rojo del destino. Pero yo no quiero una esposa gritó el niño. Pero el niño se hizo hombre y sus padres le buscaron esposa. El joven le vio la cicatriz y la novia le contó que se la hizo un niño cuando le tiró una piedra. El hilo rojo te une a la persona a la que estás destinado. Y ese hilo se puede estirar o encoger pero nunca romper. A lo mejor tienes razón. Y no es más que un cuento chino. Pues a mí me ha encantado. ¿En serio? Sí, claro. ¿Crees que puede estar destinada a ti una persona con la que no tienes nada que ver? A veces la vida te sorprende. Nada.